Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los nuevos conceptos que se utilizarán dentro del formato 1001 para reportar los pagos o no se encuentra a terceros año grabable 2020? Entonces, mirando cómo quedó ya la resolución 070 de octubre de 2019, modificada con la 023 de marzo 12 del 2021, ya como se dice la versión final, para poder preparar la exógena de año grabable 2020. En esa resolución 070, en el listado de los conceptos para el formato 1001, que eso está en el artículo 17 de esa resolución, sí hay unos nuevos conceptos que no los tenían los formatos 1001 que se habían usado hasta el año grabable 2019. La información del año grabable 2019 está en la resolución 11004 de octubre de 2018. Entonces, ustedes comparan esas dos resoluciones y los conceptos nuevos que se le detectan al formato 1001 para un año grabable 2020 son los siguientes. Aquí les voy a abrir un archivo que tengo ya preparado para la conferencia que voy a grabar mañana como parte del producto de novedades en información exógena de año grabable 2020. Este es un Excel especial, entonces, que es con comentarios al formato 101. La primera pestaña dice novedades en los conceptos. Entonces, en esta primera columna yo tengo marcados cuáles son los conceptos que se usaron en un reporte, por ejemplo, del año grabable 2019. Y en este tengo los que se van a usar para un año grabable 2020. Y si hay novedades en los conceptos, las tenemos marcadas así. Entonces, con los que tienen color azul. Estos son conceptos nuevos. Estos son conceptos nuevos que solamente empiezan a figurar en el reporte de año grabable 2020. ¿Listo? Entonces, hay como los que están viendo 5073 desembolsos por depósitos judiciales, 5074 reintegro de depósitos judiciales, 5075 regalías de explotación de propiedad intelectual, 5076 utilidades distribuidas provenientes del diferimiento de ingresos, inciso cuarto de artículo 93 raya 1. Y por acá hay dos tipos de retenciones que se pide reportar dentro del formato 101, pero una de ellas es un defecto que ya le quedó a la resolución 070 del 2019, porque me refiero a este concepto 5077 retenciones de la Impresa Nacional al Consumo. Sucedió que esta resolución 0070 salió en octubre del 2019, pero durante el 2020 no existió la retención de la Impresa Nacional al Consumo. Esa retención de la Impresa Nacional al Consumo solo se aplicaba en la venta de bienes inmuebles y eso lo tuvo la Corte en octubre del 2019 y la ley 2010 de diciembre del 2019 no revivió eso. Entonces, en el texto de la resolución 070 todavía se sigue leyendo allí que retenciones de la Impresa Nacional al Consumo, pero en realidad durante el 2020 nadie tuvo que hacer esas retenciones de la Impresa Nacional al Consumo. Aquí tengo el comentario de que esa retención del Impresa Nacional al Consumo estaba regular en el artículo 512 raya 22 del Estatuto Tributario, eso había sido creado con la ley 1943, luego reglamentado con el decreto 961 de junio 5 del 2019, pero fue declarado inexequible en su totalidad con esta sentencia C-593 desde diciembre 5 del 2019 y esa norma no fue revivida con la ley 2010 del 2019. Estos son defectos que se le quedan al texto de la resolución y no lo quisieron corregir con la resolución 023 que salió en marzo 12 del 2021, así que les quedan ahí defectos al texto de la resolución. Ok, y esta retención de laudos arbitrales, entonces esta sí se va a reportar, solamente que hay que leer, por ejemplo, el parágrafo 10 del artículo 17 de la resolución, vamos a buscarlo aquí, dentro del texto de la resolución 070 del 2019 ya actualizada, entonces voy a buscar acá el artículo 17, sí, ese es el artículo 17 y dentro del artículo 17 me voy al parágrafo 10, parágrafo, no, el 11 mejor, es el parágrafo 11, parágrafo 11 del artículo 17 dice los valores de la retención del impuesto de timbre, una, de la retención del impuesto nacional al consumo, que dijimos que no se puede, que no existió durante el 2020, y de la retención de la contribución por laudos arbitrales, esa sí se puede haber practicado durante el 2020, se deben reportar en la casilla de retenciones en la fuente a título de renta, de renta, ¿todo por qué? Porque la DIAN no quiso modificar la estructura del formato 10-01 y el formato 10-01 solo trae columna para reportar retenciones practicadas o asumidas a título de renta, no hay columna para reportar ni retenciones de timbre ni retenciones de laudos arbitrales, entonces que estas retenciones de timbre o de laudos arbitrales, quienes las hayan practicado, irían en la misma columna de retenciones de renta, así increíbles las soluciones con las que sale la DIAN, ¿listo? Bueno, pero para eso tiene un concepto que le ayudaría a establecer a la DIAN que eso es una retención de timbre o de a título de laudos arbitrales.